El nieto de la maniula, el heredero del ser lógico. Conocido por su humor infantil y su famosa frase, Cocolito es un personaje muy popular en El Salvador y en diferentes partes del mundo, donde ha viajado con su show, divirtiendo con cada ocurrencia. Con las medidas de emergencia por la pandemia mundial, las aglomeraciones de personas se prohibieron y los artistas como Cocolito se quedaron sin la posibilidad de ganarse el pan de cada día. Fue ahí donde nació la idea de reinventarse y dejar a un lado la fama y buscar una alternativa para sobrevivir. Todos tenemos la facultad para poder salir adelante, sea de una o de otra manera, tenemos la obligación como seres humanos no estar esperanzados a que nos regalen, no estar esperanzados a que nos den. ¿Por qué? Bueno, pues el gobierno ya hizo su parte, hoy nos toca a nosotros salir adelante también. ¿Cómo? Bueno, pues como sea, emprendiendo cualquier clase de negocio, cualquier trabajito para poder sobrevivir con la familia. Se fueron los ahorritos y este, y pues aunque no lo crean, el señor, el de aquí, él es el dueño del local, él me dio permiso de poder poner esta venta aquí, él me dijo, mire don Roberto, ponga ahí el negocio, trabaje ahí y este, y démosle. Y gracias a Dios que pues aquí estamos. Junto a su familia, Roberto Alfaro Cocolito, a diario madrugan para ofrecer verdura fresca a sus clientes y ganarse con su propio esfuerzo lo poco o mucho que se vende en este puesto improvisado en el Centro Comercial Ciudad Versalles de San Juan Opico. La gente me dice, Cocolito, cuando la gente te quiera regalar, aceptá, porque la gente quiere bendecirte, quiere darte de lo que Dios le da. Pero yo no agarro, te voy a explicar por qué, no quiero que después vayan a decir, ah, o sea, no quiero que vayan a hacer malos comentarios míos, ¿me entiendes? De que a este se le ayuda, a este le están mandando, cuando no es así. Ya, o sea, yo siento bien feo, pero la gente me dice, no hombre, no, 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 agarralo, aceptalo, porque la gente de corazón te quiere regalar. Yo prefiero ganarme el dinero así. ¿Sabes a qué hora nos levantamos para ir a comprar la verdura? A las dos de la mañana ya estamos en la tiendona, venimos aquí a las ocho de la mañana. Imagínate cuánto tiempo pasamos trabajando para traer esta verdura, para ganarnos, no se gana mucho, porque no se gana mucho, pero estamos activos, cinco dólares que me entre en diario, ya es una bendición, porque ya tengo para la comida. Luego de darse a conocer una fotografía en redes sociales donde estaba vendiendo su verdura, los comentarios no fueron solo buenos, sino también hubieron textos hirientes, a los cuales Cocolito les manda un mensaje. ¿Cómo es posible que alguien que ha representado El Salvador en Italia, Estados Unidos, en diferentes países, hoy esté vendiendo? Eso no me hace más grande el que yo conozca, el que yo sea conocido, el que sea popular, eso no me hace más grande persona, eso simplemente me hace agradecido, porque el día que yo me vaya de este mundo no me voy a ir con ningún resentimiento, me voy a ir contento porque conocí, disfruté y todo, pero eso no me hace más grande, yo soy igual que todos, todos aquí, todos, todos somos iguales, y yo no soy más que nadie, yo soy el mismo Roberto, con la única bendición que Dios me ha dado permiso de poder conocer más gente, de poder salir y todo eso. A mí, el que esté vendiendo verduras, eso no me hace menos, eso me hace más fuerte para salir adelante. Su lado artístico no se ha quedado en el olvido, pues durante la cuarentena ha continuado con shows virtuales y también sacando sonrisas por las diferentes redes sociales. Estoy haciendo fiestas virtuales, gracias a Dios la semana pasada hice una, hasta Los Ángeles, la gente respondió, primera vez que hacía una fiesta virtual, pero igual al 7878-3913 de WhatsApp o directo, me pueden llamar. En Facebook estamos como Circo de Cocolito, y en nuestro canal de YouTube estamos como el Circo de Cocolito Oficial, en TikTok como cocolito.sd, por favor. Sin duda alguna, Cocolito es muestra de humildad y perseverancia, lo que define en su esencia a un salvadoreño. Con imágenes de Kevin Hércules y Adelso Aquino, informó para CN Noticias, Esmeralda Alas. Soy yo, no vaya a creer que no soy yo, enfermo. ¡Qué chivo, vamos!